Es el responsable del área de política pública para Facebook en México y Centroamérica. Tiene más de 12 años de experiencia en el Poder Judicial y Ejecutivo del Gobierno Federal de México, de donde colaboró en la elaboración y ejecución de diferentes políticas públicas. Es graduado de la Licenciatura de Derecho de la Universidad Iberoamericana y maestro en Política Comparada por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres. Ha sido profesor titular de Derecho Penal del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y ha escrito diversos artículos para obras colectivas, revistas colegiadas y especializadas. Muchas gracias, Inigo. Tienes el uso de la palabra. Muchísimas gracias, diputado Hidalgo. Primero que nada, agradecerle a usted por la invitación a este importante foro y ejercicio ciudadano. Asimismo, me gustaría saludar al resto de los ponentes. Veo buenas amigas y buenos amigos en este foro. Y primero que nada, desearle tanto a los ponentes como al público que estén bien, que sus familias estén bien. Me gustaría empezar un poco con el concepto de ciudadanía digital, pero me gustaría darle un enfoque muy particular, que es cómo hemos visto en la plataforma la ciudadanía digital en relación a esta pandemia del COVID-19 que ha atacado al mundo y, por supuesto, México. Nosotros hemos visto que hay una enorme actividad en la plataforma destinada a ayudar al resto de las personas. Un dato muy importante es que nosotros hemos trabajado no solo como Facebook, como empresa, sino con diferentes autoridades y miembros de la sociedad civil con el propósito de crear esta ciudadanía digital en este momento tan difícil. Me gustaría poner algunos ejemplos de las acciones que hemos realizado y un poco lo que hemos visto de esta enorme ciudadanía. En estas crisis, lo hemos visto en México a lo largo de los años, que en la mayoría de los casos sacan lo mejor de todos nosotros. El primer tema que Facebook lanzó es el centro de información que pueden accesar en la plataforma. ¿Y en qué consiste este centro de información? Consiste en dar datos a todos nuestros usuarios provenientes de las autoridades, tanto nacionales como internacionales, sobre esta pandemia y consejos para quedarse en casa. Un dato muy importante es que hoy conectamos a nuestros usuarios con la Secretaría de Salud, con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con la Organización Mundial de la Salud, con UNICEF. Y, por supuesto, con noticias más relevantes sobre el tema, con consejos claros de cómo la ciudadanía puede evitar ser contagiados o contagiar a otros. Y esto nosotros lo consideramos súper importante porque en Facebook tenemos una obligación de informar a las personas y de mantenerlas seguras. Y esa es una primera acción que hicimos. La segunda, que logramos ver a través del enorme despliegues de apoyo que hemos visto de todas y todos los mexicanos, lanzamos nuestro centro de ayuda comunitaria. Y este centro lo que busca es generar una curva de oferta y demanda entre quienes buscan ayuda y quienes quieren dar ayuda. Mide a 100 kilómetros de la redonda, con la red solo de amigos y lo que permite es generar esta situación de ayuda comunitaria. Esta es una herramienta que no es vieja. Nosotros la usábamos cuando había desastres naturales. Y pongo el ejemplo y le llamamos respuesta a la crisis. Y un ejemplo que vimos de esto fue en el terrible terremoto de 2017, en el que esta herramienta nos ayudó a los mexicanos a llevar ayuda a aquellos centros que necesitaban. Más ayuda, debido a la enorme oferta de las personas que querían donar. Un dato curioso que hemos visto en esta pandemia es que gracias a esta herramienta, adultos mayores pueden pedirle a sus vecinos que les hagan el súper, derivado del riesgo que ellos tienen de salir de casa. Hemos visto como profesionales de la salud y los primeros respondientes, que son los verdaderos héroes en esta crisis, piden a lo mejor en sus comunidades que los apoyen con material médico, como máscaras, guantes de látex y las personas lo llevan en cantidades. El otro tema de los que estamos muy orgullosos, lanzamos un bot de WhatsApp que se llama Susana Distancia, con apoyo de la Secretaría de Salud y la Oficina de la Estrategia Digital Nacional. Y lo que permite este bot es, mediante preguntas sí y no, cuidando los datos personales al máximo en el que no se pide ninguno, busca dar atención a aquellas personas que van desarrollando síntomas del COVID-19. ¿Por qué es importante? Porque hemos visto que con esta terrible enfermedad, el 80% de los casos no son graves y lo que te permite el bot es asesorar a aquellas personas que no son graves para que se queden en su casa y por ende despresuricen los sistemas de salud para que aquellas personas que tengan una enfermedad, un padecimiento grave derivado del COVID-19 puedan ser atendidos. Entre otras herramientas que hemos desarrollado para la ciudadanía digital, es que nosotros en Facebook estamos comprometidos con seguir desarrollando esta ciudadanía digital y por eso hemos lanzado un programa educativo en línea, con el propósito de ayudar a las personas a entender cuál es su rol en la ciudadanía digital. Y un ejemplo perfecto es el de la desinformación. Las personas tenemos los requisitos o tenemos la obligación de qué compartimos y por supuesto qué consumimos. Y por eso en Facebook hemos desarrollado diferentes iniciativas para esto. La primera siendo que tenemos, por supuesto, los reportes de todas y todos ustedes, que son nuestra mejor herramienta para combatir la desinformación. La segunda es la verificación de terceros, de periodistas acreditados por Pointer, que lo que buscan es señalar que una noticia puede ser falsa y que consulten otra fuente. Este programa lo llevamos implementando en México desde 2018 y les puedo decir que el 95% de las piezas de contenido que son señaladas por estos verificadores, hoy por hoy el usuario no las ve o no les da seguimiento. Entonces, sí estamos viendo resultados. Y lo que queremos es de verdad formar en Facebook o contribuir en Facebook a formar ciudadanos digitales. Queremos contribuir en nuestro país a atender esta pandemia y a deber y de verdad estar presente en la vida de los mexicanos cuando más lo necesitan. En nuestro ADN está generar valor social en las comunidades en las que estamos y creo que esto no es ninguna excepción. Por mi parte, creo que sería todo el compromiso que tenemos por verdaderamente formar ciudadanos digitales y por último deseando a todas y a todos que estén en casa, que estén sanos y que estén informados en todo momento de las recomendaciones que digan nuestras autoridades. Muchas gracias. Gracias, Íñigo, y gracias a Facebook por estas importantes colaboraciones que en este y en otros momentos han tenido y que es muy importante su participación en el mundo. No es muy importante, es muy relevante la participación de Facebook en el mundo digital. Gracias. Gracias. Gracias.